el investigador, el doctor Sergio Aguayo. Los saludo con mucho gusto, doctor. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Luis Alberto. Felicidades por la iniciativa. Qué bueno que vayan a abrir este espacio para promover la protección del medio ambiente. No le estamos jugando con el planeta en este momento. Y es importante que todos hagamos lo que podamos. Así que muchas felicidades, Luis Alberto. Gracias, qué amable, doctor. Sí, quisimos pasar a la acción porque tenemos ya varios años investigando el medio ambiente. Desde el 2014, Proyecto Puente, ganamos el Premio Nacional de Periodismo por la cobertura del río Sonora. Este año, creo que no sé para confirmarle, pero la CIP también nos reconoció con mención honorífica en Miami por la cobertura también del río Sonora por un informe que no se dio a conocer respecto a las prácticas de revisiones de minas que hacen las autoridades federales. La CNDH nos otorgó también el premio Rostros de la Discriminación. Estos dos últimos por investigaciones de Priscila Cárdenas de Proyecto Puente. Los otros también en equipo. Pero todo es vaya Proyecto Puente. Entonces, hemos querido pasar a la acción. Hemos instaurado una sección semanal que se llama Puente Verde, ¿no? Para estar alertando tanto buenas prácticas, que es lo que se concentra en la sección, pero también le subimos de alguna manera el nivel con alertas, doctor, porque esto es un tema ya de urgencia internacional y por eso lo hemos abrazado. Y sería bueno incluso que allá el Colegio de México no tiene un área, doctor, por ejemplo, de medio ambiente. Sí, sí, no, hay una serie de investigaciones. Por ejemplo, el tema del agua. Hay algunas colegas que están trabajando y yo mismo estoy involucrado en algunos proyectos de preservación del medio ambiente. Ah, qué bueno. En Jutepec Morelos, un esfuerzo por preservar un sistema de... Se llaman apantes, riego precolombino, y 300 hectáreas de zonas verdes. Es una batalla terrible porque los inmobiliarias quieren echar cemento y nosotros queremos que se les mantenga la vocación ambiental y que se generen actividades económicas que logren preservarlas. Entonces entiendo perfectamente la batalla para convencer a la sociedad que se involucre y a la autoridad que respete y tome decisiones concretas porque han incorporado solamente el discurso. La práctica es el discurso, pero a la hora de la verdad se hacen patos o gansos ahora, se hacen gansos. Sí, totalmente. Doctor, pues hemos entrevistado también esta semana tanto a Javier Sicilia, Padre Solalinde, no hemos dejado de abordar el tema, por supuesto, de la violencia, la familia LeBarón, todos los ángulos. Usted tiene una valoración también de lo que está ocurriendo, la llegada de Rosario Piedra, que está vinculado finalmente también a lo que estamos viviendo en el país al momento político. ¿Cuál sería su valoración de hacia dónde vamos y cómo lo estamos haciendo, doctor? En materia de seguridad, que Sicilia dice salgamos a la calle Marciar de nuevo. No están bien las cosas. El Padre Solalinde ayer nos decía es que la estrategia Andrés Manuel López Obrador no es combatir la sangre con la sangre. Incluso iba más allá, le da un nivel, dice, de santidad Andrés Manuel. Así lo ha dicho él, yo creo que usted también lo escucha. Y él mismo dice, es la política o la estrategia de Jesús, de poner incluso hasta la otra mejilla, de no contribuir a más violencia, doctor. Todo esto sumergido en los intérpretes, pues, de cómo están sucediendo las cosas. Y usted que ha estudiado más de 40 años la inseguridad o la seguridad en el país, ¿cómo valorar lo que estamos viviendo, doctor? Bueno, mire, he estudiado de hecho las dos caras, la violencia y el respeto a los derechos humanos. En esto último me he involucrado activamente durante 40 años, porque lo he hecho de manera simultánea. No es solo entender la violencia, sino cómo frenarla. Y en ese sentido estamos en un momento muy peculiar que debemos entender. Para empezar, el movimiento de derechos humanos está fracturado. Tiene dos extremos. Uno que favorece a la 4T, representado por Alejandro Solalinde. Otro, muy crítico de la 4T y de Andrés Manuel López Obrador, representado por Javier Sicilia, aunque no solamente. Y lo que estamos viendo, ya analíticamente, yo luego voy a dar cuál es mi posición, es que desde que llega, desde que toma posesión Andrés Manuel López Obrador, hemos visto o yo he observado en el último año una evolución bien interesante. La manera como se ha ido conformando una cauda de desesperanzados. Es decir, un movimiento de derechos humanos no hace política pública, pero espera que un partido o un gobierno haga política pública de derechos humanos. Y eso supone que crea instancias, que trabajan en realidad, que atiende casos. Lo que yo he venido observando es que el bando de los desencantados ha ido creciendo exponencialmente a lo largo del último año. Por diferentes razones, porque no es solo el nombramiento de Rosario Piedribarra, sino que estuvo la Guardia Nacional, por ejemplo, que provocó una sacudida brutal, de la cual no se recuperan. Segundo, la ineficacia que sigue mostrando el gobierno para atender a las víctimas. Salvo Ayotzinapa, que es un caso muy especial, en donde sí están jugándose y comprometiéndose para esclarecer la verdad. Y creo que el último eslabón de esta cadena, de este crecimiento exponencial de los desencantados fue la manera como nombraron a Rosario Piedribarra, porque va en contra de todo el espíritu, la esencia del movimiento de derechos humanos, porque el movimiento de derechos humanos es como los diez mandamientos, es el deber ser. Uno sabe cuando se aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos los participantes sabían que era una lista de buenos deseos al que había que aspirar y que los gobiernos iban a ir cumpliendo, pero era más retórico que real. De entonces a la fecha, de 1948 a la fecha, se ha creado un tejido institucional y jurídico y cultural enorme a favor de los derechos humanos. Lo que hicieron en el nombramiento a Rosario Piedribarra va en contra de toda esa tradición. No voy a enumerar las irregularidades, pero vamos, desde que no calificaba legalmente, que manipularon los votos, etc. Ahí viene un momento de quiebre que se empalma con Juliacán y con LeBarón, el caso LeBarón, porque de repente viene una revelación de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no solo es incapaz de proteger a todos, de atender a todas las víctimas, sino que nombran a alguien sobre la cual hay dudas, no solo sobre la manera como le eligieron, sobre su capacidad para atender a todas las víctimas. Y es ahí donde viene el caso de Javier Cecilia. Y solo alguien de que comento brevemente. Javier Cecilia en sus documentos lo que dice es esto es insostenible. Andrés Manuel no está cumpliendo, no tiene intenciones de cumplir en su política para proteger a las víctimas, para combatir la violencia. Porque en la estrategia contra la violencia las víctimas no son atendidas. Y en eso yo comparto. No hay una vertiente que diga que la violencia se va a atender a las víctimas al mismo tiempo que se va a combatir, sea con abrazos, sea con balazos, no importa, pero que las víctimas potenciales son primero. Y dice voy a salir a la calle a marchar porque no estamos conformes. Ahora, aquí viene lo interesante. El presidente se engancha y descalifica a Cecilia de manera explícita diciéndole no le voy a hacer el caldo gordo, qué flojera. Pero, como no es solo Sicilia, sino que se está multiplicando el desencanto, y doy otros dos ejemplos, uno de Alfonso Zárate, que llama a reconstituir al Grupo San Ángel de 1994 plural de élites de personalidades para defender las instituciones democráticas. Es el argumento que se ven amenazadas. Y otro igualmente interesante es la familia LeBarón, que dice una parte, vamos a marchar a Washington en coche para pedir audiencia, para hablar con Trump, para que nos defienda y proteja. Esa es una puñal, una raga clavada en la política y la autoestima de la Cuatro Transformación. Es decirles, ustedes son incapaces de protegerme, voy a buscar la protección del vecino. El mensaje es durísimo en términos reales y simbólicos. Inmediatamente responden de los trinos, bueno, a Sicilia no lo va a recibir el presidente porque le da flojera y no le van a guardar el caldo. Lo va a recibir Olga Sánchez Cordero, que ya dijo que lo va a recibir. Pero a LeBarón sí lo va a recibir Andrés Manuel. Inmediatamente dijo, lo recibo, porque se da cuenta del potencial disruptor del mensaje terrible que va a lanzar de que los mexicanos, porque los dominios de LeBarón son mexicanos y estadounidenses, y tienen la misma legitimidad en los dos lados, porque vivimos en un mundo globalizado. Entonces, este es en el... Y el problema de Andrés Manuel y de su gobierno es que no tiene una línea coherente. Sobre eso podría regresar después. Vamos a Zonalinde. Está en todo su derecho apoyado a la Cuarta Transformación. A la Cuarta Transformación. El problema es que es una defensa muy endeble por la práctica de la Cuarta Transformación. Ni atienden a todas las víctimas y en el caso de los migrantes están siguiendo una política de crueldad sistémica junto con el gobierno de Estados Unidos en contra de los migrantes. Y sobre eso, y esa es la gran contradicción de Zola Linde, no dice nada, porque él nace, crece y se hace un lugar en el mundo de los derechos humanos protegiendo a los migrantes. ¿Cómo va a conciliar su apoyo irrestricto a Andrés Manuel con la sistemática violación de los derechos humanos de los migrantes por el gobierno de Andrés Manuel? En ese marco doy mi postura. Yo le voy a entrar más al tema pero desde mi plataforma de analista y académico acompañando actores como Javier Sicilia que lo voy a acompañar porque es legítimo lo que está planteando. ¿Va a unirse usted a la marcha? ¿Sí? Bueno, cuando pueda marchar, marcharé, digo, no, por supuesto, yo primero soy académico y tengo mis compromisos, cuando pueda acompañarlo lo acompañaré, no voy a ser parte orgánica del movimiento, sí, sí me voy a sumar, pero también acompañaría a LeBarón y acompañaría a otros grupos de víctimas con las que estoy trabajando en diferentes partes del país. Es decir, no podemos quedarnos ni callados ni parados ante una realidad sistemática. Somos un país de víctimas mal atendidas por gobiernos federales, estatales y municipales que tienen sus prioridades en la administración del cargo y no en la protección. ¿Qué le falta al gobierno López Obrador? ¿En qué está fallando, cree usted? ¿Y qué debería de corregir entonces? Que no entiende ni el movimiento de derechos humanos, no entiende ni el movimiento de derechos humanos, ni su esencia, ni que una política de seguridad debe tener en el centro la protección de la ciudadanía. Esa debe ser nuestra protección. A partir de ahí se tiene que armar la política. La ciudadanía sigue siendo marginal y le doy un ejemplo. El Culiacanazo o lo que pasó en Culiacán. Ha dicho muchas cosas pero que yo no escuchaba una disculpa a las víctimas civiles de ese día. Justifica a Durazo que está en su derecho. pero no ha expresado sus condolencias a las víctimas inocentes de este acto de autoridad fallida. Por ejemplo, empezando por ahí por el lado humano ¿se le puede decir? Por supuesto, vamos, carece de empatía hacia las víctimas que no sean las de su movimiento y las que le aplauden y las que están con él y las que le dicen sí señor para todas las demás víctimas en inglés. A ver, otro ejemplo que nos atañe. Todos los días casi entunde a los periodistas y conservadores. ¿Cuándo ha expresado una voz de simpatía? Por ejemplo, en el acoso judicial que me está haciendo Humberto Moreira porque estoy investigando la verdad de lo que pasa en Coahuila. vamos, ¿en qué momento ha sacado su gobierno un boletín expresando no, no, y estoy mencionando mi caso todavía digo nada más porque lo tengo en este momento hasta traigo una bronca de otro acoso judicial pero en el caso de Javier Valdés podría mencionar docenas porque nos golpean nos asesinan nos demandan y el gobierno bueno, sí dice respetamos la libertad de expresión de los periodistas pero no viene esa solidaridad que sí expresa y está muy bien a Ayotzinapa o a la familia LeBarón. Vamos, aquí hay víctimas de primera, segunda, tercera. Entonces, vamos bien, ¿ve usted que es un presidente que está apoyando solo a las víctimas que le aplauden? Y si, por ejemplo, en el caso suyo como no ha sido alguien que lo apoya durante el ejercicio de gobierno ¿se está convirtiendo en un presidente entonces, doctor, en que solo va a señalar o indignarse con los que sus aliados? ¿Lo puedo entender así? Mire, lo voy a reformular en términos analíticos. La protección de los derechos humanos debería ser un terreno de neutralidad ideológica y política. Ahí, en este tema como en el de la seguridad no debería haber distinciones pero en el en el caso de Andrés Manuel pues sí hace una distinción muy clara entre los que o está uno con sus propuestas en seguridad derechos humanos lo que sea o es su adversario ideológico y si, si, no entiende la esencia de los derechos humanos que trascienden ideologías desde sus fundaciones esa es la fuerza uno no puede descalificar a una víctima porque fue sicario o es sicario es víctima o no es víctima lo cual genera una terrible contradicción porque luego viene la acusación donde derechos humanos defienden a criminales que es una formulación que esa opinión tampoco comprende lo que son los derechos humanos vamos y el presidente cae en esa misma trampa de simplificar un problema de respeto a la dignidad humana asociado que es el fundamento la columna central de lo que son los derechos humanos es proteger la dignidad humana y los derechos que tiene por el simple por la simple razón de existir el medio ambiente existe hay que protegerlo es decir no me quiero meter en demasiadas consideraciones académicas pero es ahí donde está el problema y ya se ha ido a este problema de Solalinde y de quienes y yo estoy con posturas como las de Javier porque son más universales yo no puedo responder yo estoy de acuerdo con todos los métodos formas de Javier igual que ni LeBarón estuvo de acuerdo con Javier por eso en el 2012 se aleja del movimiento porque LeBarón Julián no creía en el diálogo con los precandidatos a la presidencia pero en fin la esencia está más cerca de lo que es el alma de los derechos humanos Javier Sicilia que Alejandro Solalinde en estos momentos y que Andrés Manuel López Obrador por eso Conclusión doctor entonces para cerrar porque esto apenas digo llevamos un año de gobierno todavía falta por perfilarse mucho la política de seguridad y lo que vamos a ver bueno que se viene una batalla muy difícil porque antes era muy sencillo formar parte del movimiento de los derechos humanos los malos eran los del PRI y luego los del PAN y puntos puntos criticados los malos ahora nos vamos a mover en una ambigüedad porque al mismo tiempo hay que reconocer que están haciendo las cosas bien en Ayotzinapa por supuesto y qué bueno que las hagan así y y habrá una discusión muy áspera porque se disputarán las herencias el haber sido víctima de la violencia política como Rosario Piedra Ibarra la legítima es perpetua la legitimidad o hay que actualizar el carisma permanentemente es un va a ser uno de los grandes debates de la del sexenio de lo que queda el sexenio y yo espero dar la batalla del terreno de las ideas los principios y la exposición de argumentos en foros como Proyecto Puente porque porque yo estoy convencido que ustedes viven la esencia de lo que son una parte de los derechos humanos que es el respetar la expresión siempre y cuando esté bien amarrada en la realidad las razones que se expongan totalmente doctor siempre va a ser fuente de consulta usted y además aquí como estados tenemos un gran reto eso es a nivel nacional pero si lo baja usted aquí acuérdese que los ombudsman son en los estados extensiones de los gobiernos en turno también tenemos un vicio ahorita porque se nota a nivel nacional lo accidentado e insensible del proceso pero aquí es lo mismo aquí por ejemplo el ombudsman obedece a los intereses del gobierno del estado en turno como el que se fue también digo la cuestión es que pues todo cambió para seguir igual ¿no? y qué ejemplo va a dar también lo que pasó con Rosario Piedra para lo que venga uy por eso créanme que todo está también de alguna manera vinculado pero ya lo abordaremos doctor le mando un abrazo y estamos en contacto muchas gracias de acuerdo hasta luego buenos días el doctor Sergio Guayo en Proyecto Puente interesante sus argumentos como lo que está pasando entre Javier Sicilia y por ejemplo el padre Solalinde que lo hemos expuesto aquí ampliamente en corte vuelvo con más información ¿qué opina usted? lo que estamos viendo y cómo lo están viendo también Sergio Guayo era un aliado moral del cambio del cambio en sí no del partido obvio de los cambios no por cambio me identifico mucho pero cuando ve que ciertas cosas fallan pues tiene que empezar obvio ya a señalar como como es pues la responsabilidad ¿no? de la crítica y de la investigación periodística y académica voy a hacer un corte vuelvo con más información el socavón a ver qué pasó con el socavón de Villabonita el tecolote llanero que está en peligro de extinción vuelvo con el biólogo especialistas y más en Salamanca